Bienvenidos a Benin Muñoz de Cota, historiador, colaborador en este espacio de noticias. Y lo hemos invitado especialmente por dos razones. Primero, no podemos perder memoria de lo que ocurrió en Chile hace 50 años, cuando aquella nación sudamericana, pues materialmente se quebró, se quebró la democracia. Pero tampoco podemos olvidar lo que ha sucedido al recordar 22 años del peor atentado terrorista de la historia, en este caso contra los Estados Unidos. Fausto, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, Pepe, bien. Gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué es tan emblemático el golpe de Estado en Chile, 50 años después, para recordarnos que Chile se quebró? Es emblemático porque en ese momento era la Guerra Fría, el inicio de la Guerra Fría, o ya estaba en marcha. Y evidentemente, bueno, no evidentemente, pero Salvador Allende de alguna forma quiso abrir una avenida, una vía socialista, democrática, y eso no gustó, obviamente, ni a la derecha de su país, ni inclusive en su coalición de partidos que lo apoyaban. El Partido Comunista, por ejemplo, decía que no era tan revolucionario como era necesario en ese momento. Era un ambiente, precisamente, de confrontación ideológica, y creo que eso es algo muy importante. Es decir, la prueba, el experimento que Allende hizo, pues fracasó. Fracasó en toma de decisiones, también hay que decirlo en términos económicos. Obviamente, nadie que defienda la democracia puede estar a favor de un golpe de Estado, como lo fue en su momento a través de Pinochet y, obviamente, con el apoyo de Estados Unidos. Pero sí, también, hay que reconocer que en términos económicos tomó malas decisiones. Eso no es una justificación para haberlo derrocado de esa manera. Yo creo que internamente había divisiones. Fíjate, Pepe, en las elecciones, en ese momento, la Constitución de Chile decía que si un candidato no obtenía el 50% de los votos más uno, tendría que ser elegido por la Asamblea o por el Parlamento. En ese sentido, el segundo lugar, el que ven primero, Allende, su coalición de partidos, y en segundo lugar quedó la derecha, por dos puntos porcentuales. Pero no era bien visto, inclusive, por el Partido Comunista. Es decir, sí tenía problemas el propio Salvador Allende en el seno de su coalición. Ahora, tuvo enfrente una junta militar expresión justamente de la intolerancia de los conservadores que habían perdido privilegios o temían perder aún más privilegios. Y esto llevó a esta alzada en contra del presidente. Sí, ya había recibido advertencias, le habían pedido la renuncia. Que entregara el poder. Que entregara el poder. Él se rehusó. Él estaba casado con sus... Él apostaba con sus ideales, con su modelo político-económico que había llegado al poder, que lo había llevado, que lo había garantizado. Pero, evidentemente, insisto, creo que las presiones internas, y sobre todo las presiones externas, es decir, el tema de Estados Unidos, no hay que dejarlo. ¿Cómo se metió Estados Unidos en ese golpe? Se mete a través de la CIA. Se mete a través de su aparato de inteligencia. Es evidente que se metió a Estados Unidos. Sí, sí se metió. De alguna manera hay pruebas, ya se han abierto los archivos, en donde claramente hubo un apoyo hacia los militares. Digamos que no fueron los que dispararon los estadounidenses, pero sí un apoyo, inclusive con dinero. Es claro que, de alguna forma, lo que defendía Estados Unidos era el modelo de libertad en contra del comunismo. Y eso fue el pretexto, definitivamente, para derrocarlo. El golpe de Estado en Chile cambió el rumbo de América Latina. En gran medida, sí, en el sentido de que hubo ya diferencias internas. Yo te comentaba la semana pasada que para Fidel Castro fue asesinado Allende. Desde ahí empieza el mito de Allende, creo, cuando se demuestra que fue un suicidio. Es decir, la izquierda marxista, la izquierda radical, de alguna forma, entra en una lucha frontal frente a lo que es Estados Unidos. Y Estados Unidos, lógicamente, bueno, mete segunda o tercera velocidad en la región, en donde trata de defender su modelo. Entonces, hay una confrontación. 1973, prácticamente hasta la caída del Muro de Berlín. Un sector importante de la población sigue reivindicando, sigue reivindicando el golpe de Estado de 1973. Sí, mira, Chile permanece dividido. Yo creo que Chile, lo vemos en la coalición, hoy en la mañana no asistieron los políticos, los partidos de derecha, a la conmemoración. Eso habla del distanciamiento que tienen con este partido de Boric, y sobre todo con el Partido Comunista. Boric internamente también está dividido. No digo que le vaya a pasar lo mismo que a Allende, pero sí siente que le mueven el tapete su propia coalición de partidos y no se diga lo que es la derecha. Ha perdido popularidad. Las reformas económicas no las ha logrado llevar a cabo, precisamente porque el Congreso de Chile no tiene la mayoría del partido de Boric. Entonces, él está sintiendo precisamente el frío alrededor de su coalición. Hoy el presidente de México, por cierto, firmó el convenio, el llamado convenio de compromiso de Santiago. Sí, es un compromiso importante en el sentido de que, a ver, hay que darle el peso claro para el presidente López Obrador. Es buena noticia que haya salido de México, como te comentaba el viernes. Sí, 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 claro. No acostumbra mucho a hacer ese tipo de viajes. Pero, de alguna manera, yo creo que el presidente de México ha desaprovechado la Alianza del Pacífico, que auténticamente es el motor que tenemos junto con Chile, Perú y Colombia para tener un modelo mucho más progresista, más comercial, viendo hacia futuro. El presidente de México le gusta mucho ver hacia atrás. Es decir, considera que Allende fue el gran apóstol de la democracia en Chile, cuando en realidad no necesariamente podemos santificarlo de esa manera al propio Allende. Pero en el tema de la reunión de hoy en la mañana, creo que los compromisos que hace el presidente López Obrador va en función de una agenda que ya tiene bilateral con Chile, encaminada muy bien. Hay que recordar que Chile fue de los primeros países que tiene México un tratado de vivir de comercio desde hace ya más de 30 años. Y esto le da un carácter progresivo a lo que es la relación bilateral entre los dos países. Pues, finalmente, no podemos olvidar que también hoy se cumplieron 22 años de los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos. Sí. ¿Qué huella ha dejado esos hechos brutales que cobraron la vida de prácticamente 3 mil personas? Mira, yo creo que las imágenes cuando uno las vuelve a ver, se le enchina el cuerpo de lo que ocurre, de los aviones que penetraron las torres gemelas. El mundo cambia en el sentido de que creo que Estados Unidos ya no es la gran potencia que era en aquel momento. Ha tenido más confrontación y más competencia en el exterior. Su política exterior sigue siendo muy importante, la más dinámica del mundo. Sin embargo, sí se ha visto mermada en los últimos años, en los últimos años, particularmente en el gobierno del presidente Biden, que con su salida a Afganistán, pues, lógicamente dejó muy mal para su país. Pues, hoy el pueblo de Estados Unidos está de luto, conmemorando justamente esta tragedia que tiene mucho más de fondo. Sí, por supuesto. Es una confrontación que, vamos, que implicó Arabia Saudita, pero Estados Unidos realmente fue con bisturí para atacar a los talibanes en Afganistán. Quiso guardar una buena relación con los árabes saudíes. Se le criticó mucho por ese tema, porque muchos de los criminales o los terroristas que atacaron ese día eran de origen saudí, saudita. Entonces, se presentaron unas pruebas, pues, no fiables, mentirosas. Es decir, las pruebas de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Después de que atacaron a Afganistán, atacan a Irak. Ahí comete un grave error el presidente George W. Bush, porque genera una muy mala imagen también en Estados Unidos, en la región, y le ha costado mucho trabajo tratar de mejorar la imagen, que definitivamente, después de la salida en Afganistán, no pudo, ¿no? Pues, por estos ángulos, por supuesto, el 11S no se olvida. Muchas gracias, Fausto. Gracias por estar aquí con nosotros. A ti, al contrario. Buenas noches. Gracias. El maestro Fausto Pretelin, internacionalista. Una pausa.